Un hombre de 48 años de edad de nacionalidad canadiense fue detenido el fin de semana como sospechoso del delito de infracción a la ley de psicotrópicos en la modalidad de cultivo. Su aprehensión se dio tras un operativo a los agentes judiciales del Organismo de Investigación Judicial en Pérez Celedón. Tras informaciones confidenciales, se determinó que en un terreno de su propiedad ubicada en las tumbas de Barú había invernaderos con plantaciones de marihuana, por lo que se procedió con el allanamiento de dicha propiedad, donde efectivamente se corroboró la información y se comisó una serie de evidencia importante para la investigación, tales como una cantidad considerable de matas de marihuana, implementos para el cultivo de la misma, así como dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, entre otros. El hombre fue pasado con un informe al Ministerio Público.